Entre los detenidos por escandalizar en Vía Pública se encontraba un integrante del partido Morena. Se trata del enlace distrital Ricardo Gómez Escalante, ciudadano con múltiples participaciones en manifestaciones en contra del gobierno y que en esta ocasión fue detenido por la policía cuando trataba de impedir la tala de árboles en el Boulevard Hidalgo. Y cuando estuvimos detenidos, al momento de pasar con el oficial calificador, nos dejaron libres, sin ninguna multa, sin ningún oficio, sin razón ni derecho nos detuvieron, o sea que fue un acto pleno de intimidación por parte de la administración de León, fue un acto de intimidación a toda costa. El activista fue apoyado por sus compañeros de partido, quienes acusaron a la actual administración de no realizar las medidas de mitigación ambiental ante el derribo de árboles. Tenemos una crisis en León en particular, una crisis gravísima de arborización, es decir, no tenemos árboles. Si ustedes ven desde satélite, la ciudad de León es una plancha de concreto que no tiene árboles. Estamos viendo lo que ha sucedido en otras partes, está sucediendo en Salamanca, está sucediendo en la Ciudad de México hoy, cómo estas políticas depredadoras neoliberales han generado un problema ambiental que tiene repercusión en la población. El simpatizante de Morena denunció la represión de las autoridades municipales al ser llevado a la delegación de la policía, en donde el juez calificador no levantó cargos en su contra ni cobró multa alguna. Imágenes Eduardo Hurtado, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.